Tirado sobre de un catre Está lagrimeando un viejo Contemplando está una foto mientras la colma de beso La mira una y mil veces La aprieta contra su pecho Después cerrando sus ojos Le da lugar a un sueño Así lo sorprende el sol con sus rayos mañanero Se levanta, se persigna y le reza a un padre nuestro Con el amargo en la mano tranquea bajo el alero Que ya se está derrumbando cribado por los inviernos Nada hay de nuevo en el rancho Donde agoniza aquel viejo Que contempla el callejón con los ojos aguachiento Porque tiene la esperanza de escuchar ladrar los perros Anunciando algún galope que rompe ese cruel silencio Pero sabe que es en vano tan solo se escucha el viento Por eso saca la foto Y la contempla de nuevo que ya está Quebrajeada por el mudo manoseo Pero es toda la riqueza que le queda al pobre viejo Porque desde aquel papelito le está sonriendo su nieto Lo crió desde changuito cuando sus padres murieron Le miró crecer los dientes Calmó aquel llanto en su pecho Le enseñó los primeros pasos y también su balbuceo Y lloró abrazándolo cuando escuchó el primer abuelo Pero el chango era soldado Y tenía un juramento De defender la bandera hasta perder el aliento Y al sur lo fue a cumplir un 2 de abril mañanero Con un fusil en la mano y de coraje iba envuelto Así llegó a las Malvinas para estar en el entrevero Y en el último combate jugándose por entero Se acordó de su rancho y el pedido del abuelo Jamás arries la bandera Antes que eso Antes que eso cae muerto Y por no llorar la bandera Balazos lo cosieron Prendido a su fusil cayó contemplando el cielo Cumpliendo con las dos cosas El pedido y juramento Es por eso que en el rancho Mientras el sol se va yendo El viejo saca la foto La caricia le da un beso Se tira sobre del catre La aprieta contra su pecho Y así lo sorprende el sol con sus rayos mañanero Durmiendo ya para siempre El abuelo con su nieto Y así lo sorprende el sol es